Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar del anuncio oficial por parte de Apple para este año 2020 donde se espera que tengamos lanzamiento de varios productos muy importantes. Entre ellos está el iPhone 12, entre otros productos que vamos a hablar en este video. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Hace tan solo unos minutos, Apple acaba de lanzar su invitación para poder asistir a su evento de este año 2020 a la conocida Keynote 2020. En esta conferencia es la conferencia en la cual se va a presentar el iPhone 12, entre otros productos muy muy interesantes. Vamos a empezar a hablar un poco más al respecto. Y es que hace algunos días, hace unos días, se descubrió que en Twitter tenemos un nuevo emoji personalizado que va dedicado al hashtag que va enfocado a esta nueva conferencia. Este hashtag es el hashtag de Apple Event que regularmente se utiliza para cuando se realiza algún tipo de evento, situación o festividad muy muy grande. Tú puedes patrocinar o las grandes empresas o alguna compañía puede patrocinar este tipo de hashtag en el cual se le agrega un ícono en particular. Este ícono que se vio hace unos días es un ícono de color azul que tiene esta manzanita clásica, el logo de Apple, en el cual ya empezó a levantar sospechas respecto a esta conferencia que se esperaba que se diera en estos días. Hasta el día de hoy, como les comento, hace unos minutos fue lanzada esta invitación para todas las personas para que puedan asistir a este gran evento que es bastante esperado por muchas personas, en el cual esperamos productos muy muy interesantes. En esta invitación que se lanzó, se comenta que esta conferencia va a ser totalmente online, todo se va a hacer a través de internet, muy parecida a lo que tuvimos en la WWDC de hace unos meses, en el cual tú vas a poder ver y asistir y estar presente todo desde tu computadora por la situación que estamos viviendo actualmente. En esta invitación podemos ver algo muy significante y es que regularmente en estas invitaciones o imágenes que se agregan a la hora de enviarlo para todas las personas, hay varias características ocultas que muchas veces las vemos reflejadas en la conferencia. En esta ocasión, en este momento, están pudiendo ver esta imagen de la manzana, tiene un diseño con muchas curvas, tiene un color azul muy característico que básicamente invade toda la manzana con este diseño que les comento, que son unas especies de curvas. Entonces aquí hay algo muy importante que quizás nos esté tratando de decir Apple, pero pues a la vez lo estamos viendo oculto. De todos modos, en la parte de los comentarios, déjame saber tú qué opinas sobre esta invitación. Y todo esto, como les comentaba, se va a llevar a cabo de una manera online en el Apple Park, que es este lugar tan icónico donde normalmente Apple hace este tipo de eventos. La fecha exacta y el horario exacto de la fecha de este evento es el día martes 15 de septiembre a las 10 de la mañana, horario de California. Entonces estamos prácticamente a una semana de tener este evento y poder conocer todos los detalles ya de una manera oficial. También si tú quieres saber el horario de tu país, solamente utiliza como referencia el horario de California, que son las 10 de la mañana, horario de California. Y así tú vas a poder estarlo viendo. Todo esto se hace directamente desde la página de Apple. Vas a poder encontrar ahí el link y vas a poder estar checando todos los detalles. De todos modos, como en cada conferencia, yo les voy a traer un resumen con las principales características y funcionalidades que vaya sacando Apple en ese día. ¿Qué es lo que se espera que se lance en esta Keynote de este año 2020? Lo primero que es prácticamente evidente es el iPhone 12. Si ustedes no han visto los videos pasados donde les detalle un poco más de los lanzamientos relacionados al iPhone 12, les recomiendo que lo verifiquen. En la letra y en las tarjetas te dejo ese video para que lo puedas ver. Pero a grandes rasgos se espera un lanzamiento de cuatro diferentes iPhone 12. El primero que se espera que se lance es el iPhone 12 normal. Este dispositivo sería un dispositivo de la gama de entrada, el cual tendría una pantalla de 5,8 pulgadas. Se espera una cámara dual, obviamente los nuevos procesadores. También tendríamos un nuevo dispositivo que vendría a ser el equivalente a un iPhone 11, que es el que tenemos actualmente, o un iPhone XR, que es el que teníamos anteriormente. Este dispositivo tendría un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas, básicamente el mismo tamaño que tenemos actualmente en el iPhone 11, y tendría más o menos las mismas características que tenemos en el iPhone de 5,8 pulgadas, nada más con una pantalla un poco más alargada, lo cual serían estos dos dispositivos de entrada, equivalentes a lo que tenemos actualmente en el iPhone XR y en el iPhone 11. Después se espera otros dos dispositivos. Estos dos dispositivos serían las versiones Pro de los anteriores que les estoy comentando, el cual se espera que tenga triple cámara, que tenga el sensor Lead AR, ya saben que es este sensor que permite tener la profundidad de las fotografías. Se espera una pantalla de 120 Hz, algo que también es muy esperado por todos, que lo tendremos implementado. Se espera que también tengamos una mejor pantalla en comparación a la versión anterior de los iPhone Pro. Y además de todo esto, se espera que tengamos algo muy muy interesante, que es un nuevo tamaño de pantalla para ambos dispositivos. El primer iPhone 12 Pro se espera que tenga un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas, que probablemente tenga el mismo tamaño que el iPhone 12 Max, solamente que este iPhone 12 Pro pueda tener una diferente proporción de tamaño de pantalla en comparación del otro, en comparación del iPhone 12 Max. Se espera que el tamaño de esta pantalla sea de 6,7 pulgadas, algo que está muy interesante. Y además de esto, se espera que tengamos conectividad 5G, por lo menos para las versiones Pro de estos dispositivos. Además de todo esto que les comento, ¿qué más se espera que sea lanzado? Se espera una nueva generación de los Apple Watch, el que sería el Apple Watch Series 6. ¿Qué características tendríamos en este dispositivo? Se espera que tenga básicamente el mismo diseño que hemos tenido desde el Apple Watch de Series 4 y el Series 5. En esta ocasión tendrían exactamente el mismo diseño. La única característica que tendríamos es que vendría integrado un nuevo sensor para poder medir el oxígeno que se tiene en la sangre. Básicamente es la actualización que se ha filtrado, que se espera que tenga. No se espera una actualización menor, pero por lo menos sí, una nueva generación del Apple Watch Series 6. Asimismo, también se espera que se ha lanzado una nueva iPad. Hace unos días se filtró lo que es el manual de usuario, la guía de inicio rápida, en el cual podíamos ver algunas características. Las principales de esta nueva iPad, que sería una nueva iPad Air, es que se espera que ya no tenga el botón de Home, sino tenga el Face ID integrado. Por lo tanto, los biseles o las orillas de esta nueva iPad sean mucho más delgadas. También se espera una renovación del iPad Mini, que ya tiene varias generaciones que no tenemos una nueva actualización. Y se espera una actualización también de las iPad de entrada. Entonces, esto lo vamos a poder ver, que es muy probable que se dé para esta nueva conferencia. Y ya por último, ¿qué más se espera? Hay un artículo, o de hecho es un gadget, que es muy esperado desde hace varias keynotes, que no lo hemos visto a la luz, y son los AirTags. Estos AirTags son básicamente unas especies de calcomanías, por así decirlo, o de etiquetas, lo cual lo podríamos agregar a cualquier otro dispositivo, para poder localizarlo de una manera muy rápida. Básicamente su funcionamiento es que lo podemos adherir o anexar a algún producto, este por medio de alguna conectividad, por ejemplo Bluetooth, nos permitiría localizarlo de una manera mucho más rápida. Y todo esto, obviamente con la integración de iOS, que también así mismo, se espera que iOS 14 para estas fechas ya veamos un anuncio, por lo menos el lanzamiento ya oficial para todos los dispositivos. Esto nada más es el lanzamiento. Recuerden que regularmente Apple lo que hace es que lanza sus productos, y después va dando fechas para que ya los puedas... Va dando fechas para comprarlos, y luego las fechas para poderlo entregar para todos los usuarios. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta, porque también se ha comentado que hay ciertos retrasos en ciertos modelos de estos dispositivos por la situación que hemos vivido actualmente. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que el área de los comentarios está para que tú me digas qué esperas de esta nueva conferencia. ¿Crees que las renovaciones y actualizaciones de estos dispositivos sean algo que vale la pena? ¿O actualizarías tu dispositivo que tienes actualmente? Todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. También en este costado te está apareciendo un botón donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.